¡Suscríbete! El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto. Programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Salimos con toda la cancha. Todos los eventos deportivos en un solo lugar. Aquí, en UCI Deportes. Por UCI, un canal inteligente. Inicia tu día bien informado. Con todo lo que necesitas saber del acontecimiento nacional e internacional. UCI Noticias, un noticiero inteligente. Ahí va. Tendencia, virales y tus influencers favoritos. Y favorita en un solo lugar. En UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente UCI, un canal inteligente UCI, un canal inteligente UCI, un canal inteligente una tragedia aérea en luta a nuestro país la fuerza aérea confirmó que los siete ocupantes del helicóptero que desapareció en Bagua fueron hallados muertos. Se investigan las causas del accidente desde aquí a la familia de la Fuerza Aérea. Nuestras más sinceras condolencias, por favor. En medio del enfrentamiento entre poderes del Estado, el presidente Martín Vizcarra se adelantó al Congreso. El jefe de Estado convocó elecciones generales para el 11 de abril del 2021 en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Mar Chejade, se pronunció luego de la renuncia de 15 abogados al Consejo Consultivo. Dijo que el grupo de trabajo que preside sigue trabajando en la reforma que elimina la inmunidad del presidente y parlamentarios. La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone el congelamiento de deudas bancarias en el marco de la emergencia por el COVID-19. El coronavirus sigue cobrando la vida de miles de personas en el Perú. Según el último reporte del MinSA, el número de personas muertas por COVID-19 superó los 11.000. En tanto, la exministra Patricia García advirtió sobre una segunda ola de contagios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a UCI Noticias, la edición central. Está con usted Mario Brais, quien nos ha acompañado también hackeando la política y hemos podido recoger realmente importantes informaciones, así como también formas de pensar y opiniones en torno a lo que estamos pasando nosotros en la coyuntura de la pandemia y también esta coyuntura política que nos está haciendo ver las cosas de otra manera y también reflexionar en muchos aspectos. Son 8 de la noche con 8 minutos. Está con ustedes Mario Brais nuevamente. 16 grados centígrados en la ciudad de Lima, en la capital de nuestro país. Tenemos que iniciar lamentablemente con una información bastante triste, lamentable, porque una tragedia ha enlutado a nuestro país. La familia de la Fuerza Aérea pues ha perdido a seres valiosos, seres importantes, así como también para nuestro país. Siete muertos. Dejó la caída un helicóptero militar en la Amazonía peruana que había desaparecido el día de ayer cuando se dirigía a una comunidad indígena para llevar ayuda humanitaria. Desde aquí les queremos, por favor, dar nuestras más sinceras condolencias. Tras una intensa búsqueda efectivo de la Fuerza Aérea del Perú, encontraron el helicóptero que permanecía desaparecido en Bagua, el cual se precipitó cuando llevaba ayuda humanitaria a Amazonas. Lamentablemente, todas las personas que iban a bordo perdieron la vida. El general de la FAT, Wolfgang Grosso, explicó que el escuadrón de rescate hizo todo lo posible para poder ubicar sanos y salvos a los ocupantes de la nave. Pero la gravedad del accidente ocasionó ese trágico desenlace. Tenía un plan de vuelo estimado para aterrizar a las 13 y 15 horas, pero al momento de hacer el reportaje, o sea, para poder llegar, la aeronave no se tuvo conocimientos, no reportó la llegada. La aeronave transportaba a cuatro efectivos de la Fuerza Aérea y a tres pasajeros. Según un comunicado de la FAT, el helicóptero despegó de la localidad de Uracuza, pero nunca llegó a su destino. Lamentablemente, en el accidente perdieron la vida cuatro tripulantes del helicóptero, quienes fueron identificados como el comandante de la FAT, Luis Manuel Humberto Flores Muñoz, el capitán, Brian Calleja Martins, el técnico de primera, Ronald Wilton Cortés, y el técnico de segunda, Nicolás Estrada. Las otras víctimas son Elmer Herrera, Reu Guizun, y Sabino Chahuit, miembros de la comunidad nativa de la zona. El alto mando institucional de la Fuerza Aérea del Perú expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los ocupantes de la nave y dispuso la inmediata activación de una junta de investigación a fin de determinar las causas de este lamentable accidente. Un equipo de investigadores ya se encuentra en la zona. El helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú desapareció el martes cuando transportaba alimento del programa Cali Warma a escolares en sectores vulnerables de la Amazonía peruana que habían dejado de recibirlos debido a la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Bueno, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al gabinete ministerial, expresó sus condolencias a los familiares de los siete ocupantes del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú que volaba a la Amazonía. Ayer se perdió el contacto del helicóptero que salió cerca de la una de la tarde con destino a Chija. Inmediatamente el ministro de Defensa me dio cuenta de ello. Salió otro helicóptero en su búsqueda, se hizo tarde, ya no pudo llegar a encontrar el helicóptero que se había perdido y hoy en la mañana gente de personal de las Fuerzas Armadas han llegado hasta el lugar del accidente y lamentablemente tenemos que comunicar que las siete personas que ocupaban el helicóptero han perdido la vida. Es la tripulación integrada por tres miembros de la Fuerza Aérea, el comandante Fab Luis Manuel Humberto Flores, el capitán Fab Brian Calleja Martins, el técnico de primera Ronald Cortés Niño Niñope, el técnico de segunda Nicolás Estrada Orejón y también en el helicóptero llevando estos alimentos, estos víveres de Cali Warma iban tres civiles que eran los proveedores Elmer Herrera Chukimes Reu Wissum Pitug y Sabino Shawit Naham Tay Nuestras condolencias para los familiares de estos valerosos peruanos que se suman a muchos que han perdido la vida en el combate a esta pandemia del COVID-19 Como lo hemos dicho siempre la pérdida de un peruano si bien acongoja y duele a la familia nos duele a todos los peruanos Estamos con ellos y yo quisiera antes de empezar este pronunciamiento pedir un minuto de silencio en su memoria En medio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso de la República como todos sabemos y estamos enterados El presidente Martín Vizcarra convocó a elecciones generales para el próximo año específicamente para el 11 de abril del 2021 El presidente Vizcarra hizo este anuncio en la conferencia del día de hoy a la una de la tarde En plena conferencia de prensa convocó a elecciones generales para el 2021 Muestro aquí al país el decreto supremo que dice convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección de presidente de la República vicepresidentes congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino Hoy a través de un decreto supremo y delante de todos los peruanos suscribo el documento la norma legal con mi firma formalizando la convocatoria a elecciones Una vez más Martín Vizcarra cuestionó al Congreso por no llevar a referéndum la reforma que elimina la inmunidad parlamentaria No hay que tenerle miedo a la opinión ciudadana al contrario hay que interactuar con ella Lamentó que el último domingo hayan aprobado en primera votación el proyecto que no solo elimina la inmunidad de los congresistas sino también de los altos funcionarios incluyendo el presidente de la República Pero en el tema de la inmunidad parlamentaria realmente nadie sabe qué hicieron realmente hay que leer la norma lean cambiaron el texto lo agredieron tijera por acá le pego le quito lo modifico ya salió algo que realmente nadie entiende así no podemos hacer reforma política como ha quedado ese artículo es realmente lamentable además les reclamó por votar una reforma sin previa evaluación y análisis puede haber un cambio tan profundo con una modificación en 5 o 10 minutos sin el debate mientras esto sucede seguimos en la fase 3 de la reactivación económica el gobierno no pierde las esperanzas que este mes de julio sea clave para marcar el rumbo de la economía julio tiene que ser un mes que muestre claramente el derrotero hacia donde vamos y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo el presidente martín vizcarra señaló que en el primer semestre del 2020 hay regiones que han gastado entre el 20 y 25% del presupuesto reconoció que esto se debe al confinamiento al respecto no descartó que en los próximos 6 meses se puede ejecutar hasta el 80% del presupuesto ¿podremos ejecutar en 6 meses 75 80% del presupuesto? si podemos si hay voluntad si hay disposición si hay esfuerzo y eso es lo que yo he recibido de los gobernadores esa disposición de poner todo lo que a ellos corresponde para que sean las inversiones agregó que el ejecutivo ya destinó más de 3.700 millones de soles a las municipalidades provinciales con ello se realizará el mantenimiento de 50.000 kilómetros de carretera sobre el avance del COVID-19 en el país vizcarra sostuvo que hay 16 regiones cuyo nivel de contagio es menos que uno mientras que nueve aún no tienen la misma suerte en especial se refirió al hospital de emergencias de Lima Este que ya probó el primer ventilador de alta gama creado en el Perú han sacado un ventilador mecánico que lo están probando que no tiene que envidiar a ningún ventilador de la más alta tecnología de cualquier país desarrollado y hecho aquí en el Perú entonces está ahí en prueba y obviamente lo que ya se está impulsando para que hagan una fabricación en serie Martín Vizcarra saludó al Consejo de Ministros de España por aprobar la extradición de César Inostrosa no queremos hacer mayor comentario porque se usan a veces algún comentario para decir de que esto es un tema político cuando es simplemente todo ciudadano tiene que rendir cuentas a la justicia agregó que esta medida es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad Ahora ¿qué es lo que han dicho los constitucionalistas en torno a este tema? Gustavo Gutiérrez ha dicho que el Congreso aún puede cambiar la fecha de las elecciones generales pese a la convocatoria hecha por el presidente Vizcarra El decreto supremo fue firmado por el presidente Martín Vizcarra en plena conferencia de prensa tal como lo anunció la convocatoria a las elecciones generales es un hecho y está programada para el 11 de abril del 2021 El constitucionalista Gustavo Gutiérrez no descarta que el Congreso pueda cambiar la fecha de los comicios según dijo una ley pesa más que un decreto supremo Todo sería posible no porque una modificación legislativa pues podría adecuar todo eso que no tiene una este futuro es una convocatoria pero todavía con fecha posterior se sostiene se sostiene que si habría alguna intención de modificar la fecha podría ser por los enfrentamientos que constantemente hay entre ambos poderes me parece en convocatoria de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha fatal en su contra. De acuerdo al constitucionalista Gustavo Gutiérrez, el presidente Martín Vizcarra tenía hasta el 15 de julio como plazo máximo para convocar a elecciones. Sin embargo, lo hizo una semana antes y según él esto no significa un hecho extraordinario porque está dentro de lo establecido. Son las 8.20. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el congresista Omar Chejadey, quien es al mismo tiempo presidente de la Comisión de Constitución? Él se pronunció luego de la renuncia de 15 abogados al Consejo Consultivo. Dijo que el grupo de trabajo que preside sigue trabajando en esta reforma. No le afectan las renuncias. El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejadey, sostuvo que respeta la decisión de los juristas que desistieron de sus cargos. Pese a ello, aseguró que continúa su trabajo en las reformas. Cada persona es libre de sus decisiones y actos. Respeto sus decisiones. Nosotros seguimos trabajando en la reforma. En dos meses y medio hemos aprobado seis proyectos históricos. Los resultados nos respaldan. El ex vicepresidente de la república apreció que los letrados renunciantes no son trabajadores del parlamento. Los miembros del Consejo Consultivo no son empleados nuestros. Su labor es act honoring. Hay más de 30 buenos juristas que han manifestado su apoyo a la Comisión de Constitución y seguirán como miembros del Consejo Consultivo. En las últimas horas, un total de 15 abogados constitucionalistas renunciaron a la comisión que preside Chejade. El motivo fueron las modificaciones a la Constitución realizadas por el Pleno el pasado domingo, mediante el cual se plantea la eliminación de inmunidad para parlamentarios, ministros, el mandatario y altos funcionarios del Estado. Por Twitter, juristas como Fernando Tuesta, Martín Tanaca, Luciano López, el ex primer ministro Pedro Cateriano, entre otros, mostraron sus cartas de renuncia. La mayoría de ellos expresa un rechazo a la forma en la que se aprobaron, en primera votación, las referidas reformas constitucionales. Ahora, y quien había defendido el tema de la inmunidad y votar a favor en su momento y todo, el vocero de la bancada Podemos, Daniel Urresti, ha retrocedido y ha dicho que no respaldará el dictamen de la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político para el presidente y ministros. Ante esta situación y en vista que mi propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria fue distorsionada, anuncio que no apoyaré en segunda votación el proyecto aprobado en primera votación el último cinco de julio. Alzó su voz de protesta, hablando fuerte y claro, de esta manera el congresista de la bancada de Podemos Perú, Daniel Urresti, anunciaba que no va a respaldar la segunda votación de reformas constitucionales. Anuncio también que en este momento me encuentro analizando con mi equipo técnico una mejor propuesta legal que sí elimine totalmente la inmunidad parlamentaria y además elimine el antejuicio político por delito de función, pero solamente de los congresistas. La iniciativa la presentaré en los siguientes días. En otro momento Urresti lamentó los sucesos relacionados a la reforma constitucional e informó que muchos de sus colegas fueron sorprendidos con una iniciativa legislativa distorsionada y realizada sin consultar a los profesionales de la comisión consultiva. Tan graves fueron los agregados especialmente en lo referido a la eliminación del antejuicio al presidente de la república que más de diez miembros de la comisión hasta el momento han renunciado en defensa del sistema democrático y de la institucionalidad jurídica. Debido a este panorama el parlamentario manifestó que sigue siendo fiel a sus principios de lucha frontal contra la corrupción y la eliminación de blindajes que según Urresti tanto daño le han hecho al Perú en los últimos años. Bueno y continuando con más en torno a lo que tiene que ver con el caso de la inmunidad. el tribunal constitucional invocó al ejecutivo y también al congreso a sostener la unidad el diálogo y la tolerancia. El tribunal constitucional no fue ajeno a los enfrentamientos entre el ejecutivo y legislativo en vista de estas discrepancias por ver quién tiene la razón a nombre de los siete magistrados que integran la institución se emitió un comunicado para exhortar a ambos poderes a dejar estos dimes y diretes. Se hace una respetuosa invocación general y en especial a las autoridades involucradas en dicho enfrentamiento a la unidad al diálogo y a la tolerancia que son elementos imprescindibles para el adecuado funcionamiento y el fortalecimiento del sistema democrático y del estado constitucional. Aprobar en primera votación la reforma que elimina la inmunidad de los congresistas y otros altos funcionarios incluyendo la del presidente de la república ha generado ciertos disgustos. Para el defensor del pueblo Walter Gutiérrez la iniciativa presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad formales y materiales. Así lo dijo mediante una carta dirigida al presidente del congreso Manuel Merino. Exhortamos al congreso a reevaluar la iniciativa votada. Puede ser aprobada en segunda legislatura. El proyecto de reforma constitucional inexorablemente será declarado inconstitucional. Con la consecuente debilidad institucional. Walter Gutiérrez explicó que para dar luz verde a la reforma se deben cumplir los procedimientos establecidos en la constitución. En ese sentido cuestionó que no haya sido sometida a un análisis técnico. Era indispensable que la propuesta dirigida a reformar cinco disposiciones constitucionales fuese sometida a un análisis técnico en las comisiones parlamentarias. Esto último hubiese garantizado la participación de la sociedad civil e instituciones públicas. En otro momento pidió que se convoque al Consejo del Estado para solucionar esta discrepancia. Bueno, y el coronavirus lamentablemente sigue cobrando vidas de más peruanos, de miles de personas. Según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de personas muertas por COVID-19 superó los 11.000. El Perú ya superó los 11.000 muertos a causa del COVID-19, así lo informó el Ministerio de Salud. En las últimas horas, 181 personas perdieron la vida y se sumaron a la extensa lista de víctimas mortales porque el virus se apoderó de sus organismos. A la fecha ya son 312.911 las personas que contrajeron el COVID-19. Por fortuna, más de 204.000 personas ya fueron dadas de alta. Ellos lograron vencer el nuevo coronavirus y ya son inmunes. 11.626 permanecen hospitalizados. De ellos, 1.265 están en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Muchos se encuentran en un estado crítico y su vida depende de un balón de oxígeno. Ante esto, el MINSA aseguró el abastecimiento de este recurso medicinal. El objetivo inmediato del Ministerio de Salud es garantizar el abastecimiento de las 25 regiones con el traslado de oxígeno desde las zonas superhabitarias hacia las deficitarias. En paralelo, iremos comprando plantas y distribuyéndolas en todos los puntos necesarios. Agregó que han realizado acciones para contar con más de 101 toneladas adicionales de oxígeno, sin contar la recuperación y la adquisición de nuevas plantas. Esta semana, seguiremos realizando la distribución de 1.250 concentradores de oxígeno hacia las comunidades más alejadas del país y 4.591 balones adquiridos por el MINSA y donados por la empresa privada. El MINSA anunció la instalación de 11 plantas para la producción de oxígeno medicinal en los hospitales de Loreto, San Martín, Huánuco, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Tacna. Además, se habilitarán otras 38 plantas generadoras de oxígeno. ¿Qué es lo que ha dicho en torno a la actual coyuntura, el momento difícil de la pandemia? Pero tampoco es para crear ninguna psicosis ni tampoco un tema para que la gente esté todo el tiempo pensando en el COVID-19 y no a sus cosas. Siempre manteniendo la distancia, obviamente, pero hay que retomar poco a poco la vida porque es importante, sin miedos. Bueno, la ex ministra de salud Patricia García manifestó que es muy posible una segunda ola de contagios por el COVID-19 debido a que no se respeta el distanciamiento social en el transporte público. Por eso, no, pues no hay que acudir a los lugares donde hay aglomeración. A una semana del fin de la cuarentena por la COVID-19, el regreso del uso del transporte público y el reinicio de varias labores podría ocasionar un aumento significativo de enfermos por COVID-19 si las personas no respetan las medidas dadas por el gobierno. Así lo informó la ex ministra de salud, Patricia García. Pero creo que si las personas no se cuidan, no mantienen estas condiciones de distanciamiento, no se airean los espacios y no se cuidan. He visto gente que, fíjate, he visto gente que lo que hace es, dice, pero me quito la máscara para comer. Ese es el momento más delicado y en el momento en el que uno se debería alejar de todo, porque justamente quitándose las máscaras, se ponen en riesgo y ponen en riesgo a otras personas. Para la ex titular del MinSA, el hecho que los ciudadanos desacaten el distanciamiento social, vuelve crítica a la situación con respecto al incremento de contagios. Estamos comenzando a ver algo que no queríamos, que es justamente que el número de casos o de personas que están falleciendo en varias zonas está comenzando a aumentar. Y en Lima, que estaba claramente bajando, ya no lo está. Y eso que es temprano, porque es la primera semana. Entonces, creo que este es un llamado a toda la gente, porque se tienen que mantener, se tienen que mantener esas condiciones para poder reducir el riesgo. Ante esta grave situación que pone en riesgo la vida de miles de peruanos, García indicó que una opción que podría tomar el Ejecutivo es una cuarentena focalizada. En ese sentido, la ex funcionaria llamó a la reflexión a los ciudadanos que día a día se exponen al salir a las calles. De acuerdo a García, se debe mantener todas las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias, con el propósito de evitar un nuevo brote del mortal coronavirus. Ustedes se imaginan estar en sus casas y poder pues cargar y descargar todo lo que quieran sin necesidad de que se les quede atracado, se congele, por ejemplo, el rostro de su artista o de su periodista o de lo que quiera o de su familiar, pues ya sabe que usted con WING, 100% fibra óptica y alta velocidad, puede cambiar la historia. Es mucho más veloz, es mucho más práctico, así que también ustedes podrían ingresar a la página www.wing.pe slash UCI y de esta manera enterarse en qué distritos obtienes ya la calidad de WING para que puedas tener una internet de buena velocidad. Vamos a continuar, vamos a continuar con más información, gracias. La tos, la fiebre y también el dolor de garganta se han convertido en los malestares más frecuentes presentados por los pacientes con coronavirus. Sin embargo, COVID-19 puede provocar hasta 16 síntomas. Otra cosa también, por el cambio de clima, cualquiera puede tener una sintomatología de una gripe, o sea un enfriamiento, una tos, una congestión nasal, hay también personas alérgicas, así que no se vayan a estar preocupando todo el tiempo de que vaya a ser COVID. Estos signos en la salud se registraron en más del 50% de pacientes atendidos a nivel nacional en todos los hospitales. La tos fue la reacción más común en el 65.9% de casos. La doctora Camille web nos explica. Los síntomas principales que ya conocíamos que son sol, dolor de la garganta, falta de aire, y se han ido describiendo otros síntomas menos comunes, pero que también se ven, que son diarrea, en algunos casos náuseas y vómitos, y otros síntomas que parecen más raros, algunos son como unas manchas en los dedos que parecen tener en la formación de pequeños cóbulos. Los otros síntomas son malestar general, fiebre, cefalea, dificultad al respirar, congestión nasal, dolor de pecho, dolor abdominal, confusión, y entre otros. Los especialistas aún no determinan las causas de estas reacciones. Puede producir fatiga, dolor muscular, puede producir falta de sentido de los espacios, dolores de articulación, pero lo más importante en todo esto es que no es que uno de pronto se despierta un día y que ver en las articulaciones piensa que tiene COVID, o sea, son síntomas acompañados. Hasta el momento, a nivel nacional, hay más de 300.000 contagiados y casi 11.000 fallecidos. La enfermedad y los síntomas siguen avanzando. Los casos positivos van en aumento y los hospitales ya se encuentran con laxados. ¿Hasta cuándo seguiremos con esta enfermedad? Bien, la Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone el congelamiento de las deudas bancarias en el marco de la emergencia por el COVID-19. Ahora basta que lo aprueben en sesión del Pleno. Pese a las críticas en contra de esta iniciativa, la Comisión de Economía del Congreso decidió aprobarla. Por unanimidad dieron luz verde al dictamen que reúne los proyectos de ley que buscan reprogramar el pago de créditos en el sistema financiero. Con esta decisión, los 19 proyectos que reúne el dictamen quedaron listos para pasar al Pleno del Congreso. La versión original, menos dañina que la versión original, pero sigue siendo dañina. Y el beneficio que supuestamente traería a las personas es un beneficio mínimo, menor. Entonces yo no estoy de acuerdo en que salga un proyecto de ley y se apruebe donde los costos superan a los beneficios. Por un principio fundamental de economía es que cuando los costos superan a los beneficios no debe hacerse. La iniciativa es diferente a la aprobada por la Comisión del Consumidor, que buscaba congelar por tres meses las deudas de las personas. Para el economista Jorge González Izquierdo, con esta medida los costos no superan a los beneficios y esto para él significa que no tiene ningún sentido aprobarla. Los costos no van a ser mayores que los beneficios. Entonces, ¿para qué lo vas a aprobar? Prácticamente para mí es una lavada de cara porque como habían hecho tanto barullo, tanto ruido con el tema de este proyecto de ley, entre quedarse sin sacar nada, con la vergüenza de eso, o sacar una cosita bien rala como echándole agua y caldo. Entonces han preferido hacer esto de acá sacar para, como diciendo, en vez de quedar mal ante la opinión pública, por lo menos sacamos algo. La medida prohíbe generar cargos adicionales a las personas que mantengan estas deudas. El pago podría ser exigible recién luego del décimo día del culminado el estado de emergencia. Se trata de una nueva modalidad que, según Jorge González, cambiaría las reglas del juego de la economía. Si no es la imagen que da de que el Congreso se mete a cambiar las reglas del juego de la economía, ese es el peligro. Esa imagen que estás dando al mundo internacionalmente es que el Congreso, cuando lo considere conveniente, se mete y cambia las reglas del juego de la economía. Y eso sí, yo creo que es peligrosísimo. De aprobarse podrían acogerse las personas naturales cuyos ingresos brutos mensuales no excedan los 2.5 unidades impositivas tributarias que equivale a 10.750 soles. La medida sostiene que además podrían acogerse las personas jurídicas que no hayan sido beneficiadas con reactiva Perú o FAE-MIPE y su facturación mensual bruta no debe exceder las 30 unidades impositivas tributarias que equivale a 129.000 soles. Mira, existe reactiva 1 reactivo, existe FAE para las MIPES, existe FAE para el sector agrario, existe FAE, fondos especiales me refiero para el turismo, para aquellas MIPES a las MIPES que ya están siendo atendidas por otros programas. Sin embargo, la iniciativa excluye en esta oportunidad a las microfinancieras. Se sostiene que durante este periodo de gracia los bancos sólo podrán cobrar los intereses con un tope del 50% de la cuota mensual. Otro pago que también seguirá vigente es el seguro de desgravamen. Los bancos estarán obligados a aceptar que sus clientes pidan la postergación de pagos de cuotas de créditos por 30 días sin intereses, moras o comisiones. Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación archivó la denuncia contra la ex vicepresidenta del país, Mercedes Araos por jurar como presidenta de la República encargada por el Congreso cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el año pasado. Quedó libre de polvo y paja ante el Ministerio Público. Esta institución archivó la denuncia contra Mercedes Araos por jurar como presidenta de la República luego que se disolviera el Congreso. De acuerdo a la resolución de la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, no hay mérito para promover la investigación preliminar contra la ex vicepresidenta de la República. La medida también alcanza y favorece a Pedro Olaetchea, Milagro Salazar y los que resulten responsables por el delito de usurpación de funciones, conspiración, nombramiento ilegal, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional y falsificación de documentos. Desde este punto de vista, las conductas atribuidas no tuvieron una afectación concreta al bien jurídico protegido por el tipo penal que sanciona la usurpación de funciones. Además, el documento señala que Araos Fernández no ejerció ninguna función y renunció al cargo antes de realizar el acto oficial. Fue aquel 30 de septiembre del 2019, el día que el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Palacio Legislativo. Cuando eso sucedió, el Pleno estaba sesionando, los legisladores hicieron caso omiso a la decisión del jefe de Estado. Y en vez de acatar, lo suspendieron por un año, pese a que no tenían facultades, y en reemplazo intentaron colocar a Mercedes Araos, quien en ese entonces era vicepresidenta de la República. 8 de la noche con 40 minutos y el Pleno de la Junta Nacional de Justicia dejó al voto el pedido de suspensión contra el fiscal supremo Tomás Gálvez. El grupo de expertos delibera su decisión final tras escuchar los descargos del magistrado. En la cuerda floja se encuentra el fiscal supremo Tomás Gálvez. Sus días en el cargo estaría en suspenso, pues la Junta Nacional de Justicia ha dejado al voto suspenderlo por sus presuntos vínculos con los cuellos blancos del puerto. Según el Ministerio Público, Tomás Gálvez sería el hombre clave en la estructura de esa organización criminal, que sería liderada por César y Nostrosa. Se sostiene que en su condición de fiscal supremo, Gálvez Villegas era el punto nodal de esa red. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia escucharon los argumentos del fiscal supremo y su abogado Luis de la Cruz, quien solicitó que se declare infundada la medida cautelar que busca la suspensión de su patrocinado. Explicó que no hay suficientes pruebas que responsabilicen a Tomás Gálvez como implicado en la organización criminal. Dijo que unos recortes periodísticos en su contra no es suficiente. que para que se inicie un proceso sancionado inmediato, expresamente indica que tiene que haber una conducta notoriamente irregular, con prueba evidente. Entonces, tenemos que solamente en el expediente están recortes periodísticos que dan cuenta de unas conversaciones con el señor Nostrosa y un video relacionado a una entrevista que hace mi patrocinado contó periodísticos. En su defensa, Tomás Gálvez sostuvo que solo puede aplicar su suspensión como fiscal supremo si hubiese obstaculizado las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia. Y según él, eso no sucedió. Obstaculizar la investigación. ¿Cómo puedo obstaculizarla? Lo único que puedo hacer es ejercitar mi derecho de defensa y en todo momento me he sometido a la investigación de la Junta y a la investigación que corresponde. Y no se puede aplicar esta cuestión del interés público. Pero ahora se dice también, y eso sí es correcto porque está en la ley, que se puede imponer la medida ¿para qué? Para evitar la reiteración de los hechos ilícitos imputados. ¿Pero qué sucede? Resulta que en este caso, como voy a demostrarme seguida, en este caso no he cometido ningún hecho ilícito, absolutamente ninguno. Y los hechos que he realizado que se me imputan son hechos positivos, son hechos que creo yo que me enaltecen. Luego de la audiencia, el Pleno deliberó a puerta cerrada. Sin embargo, dejó en suspenso su decisión. Bueno, y todo parece indicar que el reciente inaugurado Puente de la Amistad se ha convertido en el causante de una serie de disputas entre los alcaldes de Miraflores y el de San Isidro. Veamos a continuación por qué. El Puente de la Desunión. El distrito de Miraflores y de San Isidro se enfrenta por el Parque de la Amistad. Obra fue inaugurada a pesar de las controversias. Alcalde de Miraflores critica a su par de San Isidro por mantener cerradas las rejas del parque ecológico, por lo que la ciclovía del Puente no cumple con su función, unir ambos espacios públicos. Esto de aquí se está tratando de crearle un desprestigio al alcalde y a los ciudadanos de San Isidro y todo eso, lo que él ha dicho en todo ese tiempo es falso, que había una reja en medio del puente, que las rejas que yo las había puesto en el parque era para que no entre nadie. Durante su ejecución, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, ha sido blanco de duras críticas por colocar unas rejas en los accesos del Parque Ecológico de San Isidro, pues impiden que los ciclistas que atraviesan el mencionado puente procedente de Miraflores no puedan continuar con su recorrido. Esta reja que tiene el parque es una reja que ha sido parte del proyecto, que es el proyecto del señor Manuel Velarde, mi antecesor, él es el que mandó a hacer el parque y le puso las rejas. Y como todo proyecto de inversión, nosotros no podemos retirar nada durante los siguientes 10 años, que es parte del compromiso que existe a los funcionarios del Estado con las obras que se hacen. El burgomaestre Cáceres señaló que la construcción de esta ciclovía en el malecón de San Isidro debe estar lista en un mes. Pide paciencia a los ciclistas porque una vez que esto ocurra, se abrirán las puertas del Parque Ecológico durante las 24 horas del día. ¿Les gusta el puente o no? Bueno, ya es decisión de cada uno de ustedes de opinar. Pueden hacerlo interactuando con UCI Noticias Edición Central. En San Martín de Porres, lamentablemente la delincuencia continúa a toda orden del día, ni con toque de queda. La Cámara de Seguridad captaron como dos ladrones acertan a una mujer y encima estos, que luego después cuando le tiran unos bofetazos, empiezan a llorar estos delincuentes y se quejan porque les tiraron unos bofetazos. ¿Saben lo que se llevaron estos delincuentes? Se encontraba regresando a su casa luego de retirar una fuerte suma de dinero del cajero, pero lo que no sabía es que estaba siendo seguida por dos delincuentes. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. La Cámara de Seguridad de este hotel registra el movimiento de personas y vehículos en la avenida El Rosario en San Martín de Porres. En un momento se puede apreciar a una moto con dos hombres a bordo. Se cuadra y uno de los sujetos baja. Camina sigilosamente y cuando cruza la avenida acelera el paso. El delincuente ingresa a esta tienda y en cuestión de segundos le arrebata a una mujer su billetera. Vuelve a la motocicleta rápidamente y con su cómplice a bordo huye del lugar. En menos de un minuto y a plena luz del día, la víctima, que prefirió no ser identificada por seguridad, perdió alrededor de 3 mil soles. En ese momento, como se llaman, dos personas, una en moto y otro acompañante, me acercó y me arrancó prácticamente mi billetera, ¿no? Y pues subiéndose a una moto se fue directamente para la avenida universitaria, ¿no? Y bueno, pues estuve solicitando cámaras, pero al parecer no se puede ver identificar la placa del vehículo, de la moto. Según la afectada, se acordó que tenía que comprar unos productos y fue con el dinero a una tienda colindante a su vivienda y es ahí que fue asaltada. La mujer hizo un pedido de ayuda a las autoridades para dar con los ladrones y recuperar el dinero, ya que lo necesita para pagar los gastos de la casa y comprar alimento. Bueno, y esta es una muy buena noticia sin duda, ¿no? Nosotros, el Perú, junto a Brasil, tenemos el mejor cacao del mundo. Y esto hay que decirlo así, la Amazonía brasileña y la peruana compartimos el mejor cacao del mundo. Pero en esta ocasión, la BBC de Londres ha resaltado el árbol que nosotros tenemos en medio del Gran Marañón como uno de los más ricos y más antiguos en dar las mejores semillas para el mejor chocolate. Como el chocolate más exquisito del mundo que guarda el Amazonas en Perú, fue catalogado por la BBC de Londres gracias a una investigación de la periodista Lavinia Huantá. Ella viajó al Gran Marañón del Marañón, al norte de nuestro país, y expresó que es como retroceder en el viejo. Si bien es cierto, dejó de mejor dar el acceso a estos lugares, en las pocas carreteras alimentadas, es a los habitantes del lugar logrado cuidar y mantener el árbol puro nacional. Bendición de la naturaleza, que permite endulzar el paladar, gracias a las semillas de la O, más versos del mundo. Describe que el artista Lavinia Huantá sustenta la distinción de proporcionar la variedad de cada O, más antigua y lusual. Tiene al menos 5.100 años de anuncia de edad, otro motivo de orgullo para el país, pero que necesita ser desarrollado con tecnología de fía de fía para que nuestros agricultores se posicionen en los primeros lugares del mundo, bolo chocolano, lato meruano. Una delicia, sin duda, el restaurante. Pero los productores necesitan tecnología. Eso es lo que se dice que lo cumple en el Ministerio de Agricultura para poder sacar sus vertos.